Mientras que en la Ciudad de México se encontraba Adán Augusto abajo del granizo y de la lluvia, cuando estábamos aquí en el en vivo nosotros, Adán Augusto estaba bajo el granizo y la lluvia total y no se se quitó de ahí, no le importó mojarse, no le importó nada. Si quiere ver toditito detalle lo tenemos en uno de nuestros videos que publicamos por la tarde que por ahí no sé, no les llegó la notificación, no sé qué pasó, pero la gente no está viendo ese video o será que Televisa en realidad les está inyectando tanto dinero para que no se den cuenta de que Adán es pueblo y estuvo ahí parado y se desgastó la voz y con la garganta enferma, él estaba ahí y el pueblo también dijo yo no me voy, yo no me rajo, aquí estoy. Entonces Xochitl Galvez otra vez exhibida, no hay herramientas con las que te puedas defender más que la que acabas de hacer, ir a demandar al presidente, vaya, vaya. Sí, adelante Vittorio. Yo creo que tiene que reflexionar Xochitl, tiene que retomar esas herramientas de que habla Epic Menio, creo que ha abusado de su suerte porque hay otros videos donde la evidencian completamente de que se dice ser ingeniera, pero pues parece ser en aeronáutica o en algo mucho, muy especializado. En kilohertz no, ¿verdad? Porque no le supo, en kilobytes ni en kilohertz le supo. No, 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 aquí lo importante es que si se va a poner a las patadas con las corcholatas de morena, no se nos olvide que Claudia Sheinbaum es ingeniera también. Premio Nobel. Tiene especialidades, tiene mucha preparación y no creo que le aguante un debate, yo creo que necesita reflexionarlo, Carlos. Sí, y Claudia Sheinbaum tiene por ahí un Nobel, creo que en el año 2000, no sé si 7 o 17, no recuerdo. Muy bien, y sí, bien lo dice por ahí Epic Menio. Lo que está enferma es de protagonismo, pero no trae herramientas para poder enfrentar las preguntas. Porque se la ha pasado jugando en el Senado junto con Lili Tellez y la señora Rabadán, que no argumentan nada, solo es el pleito por el pleito. O sea, dicen por ahí nuestras hermosas frases que se dan ahí en los barrios. Hablas porque tienes boca, es lo que dicen comúnmente por allí. Pero no sé si tengamos más por ahí o le damos vuelta a la página y nos vamos hacia otra parte de la historia de aquí de México. A mí me gustaría nada más, cerramos este tema. Este tema hay que cerrarlo con algo que gira en redes. Y me gustó mucho de Beatriz Paredes. Dijo lo siguiente. Yo también vengo de cuna indígena. Lo que pasa es que no lo uso en el discurso. Yo también vengo de cuna indígena. Lo que pasa es que no lo uso en el discurso. Nunca lo he usado. Soy tlaxcalteca. No voy a poner a competir el ADN. Esta no es una competencia de ADN. No me parece, no me parece. Yo creo que es un claro mensaje para la Chochil Galvez. Ya con eso ya podemos brincar a otro tema. Fíjense que rápidamente. Creo que esta mujer que acabamos de ver tiene una gran trayectoria política, una experiencia política muy vasta. Y pues todavía no acabo de entender por qué los oligarcas determinaron que fuera Chochil habiendo buenos cuadros dentro del PRIAN. Bueno, pues vámonos con la siguiente nota porque aquí la gente está ávida. Dicen que ya están hartos de tanta chochi. Pero el presidente de la República también tiene la culpa. Todos los días la nombra. Tal parece que es la favorita contrincante del presidente. Tal parece que el presidente sabe. Si no voy a escoger a mi corcholata, pero sí tengo por ahí a cuatro o cinco trabajando. Sí puedo escoger el de la derecha. Y él es el que está inflando demasiado a Chochil Galvez. Tal parece que se le hace una candidata a modo y hace renegar, como ya lo vimos, al señor este, ¿cómo le dice en Oroña? Crilcodrilo, por lágrimas de Crilcodrilo, le llama así. Luego así lloró también a Enrique de la Madrid. Y pues hace para un lado ahí a Cabeza de Vaca y a otros más que quieren ser. Pero pues tal parece que el presidente de la República es el que dice quién es más mediáticamente. Y la trae ahí trabajando para todos lados. Pero vayamos a la siguiente información. ¿Qué tiene por ahí sinvergüenzas? Bueno, tenemos una nota de qué va a ser el Frente Único, qué va a ser el PRI, el PAN y el RD para enfrentar las elecciones o el proceso electoral que se aproxima para el 2024. Hasta 2017, el PRI y el PAN tenían cooptado dos billones. Es decir, dos mil millones de millones. Dos millones de millones. Dos millones de millones porque dos mil millones de millones es en Estados Unidos. Correcto. Bueno, 2.04 billones de pesos. Esto es porque tenían cooptados prácticamente 30 estados de la República. Y estamos hablando de presupuestos que los estados también mandan hacia partidos políticos, hacia campañas, hacia todo lo que es proceso electoral. Ellos tenían esa capacidad. Ellos podían comprar lo que quisieran con ese dinero. Gentes con ciencias, edificios, podían comprar lo que quisieran. Hoy ya no tienen esa misma suerte. Hoy prácticamente estamos hablando de que van a enfrentar el proceso electoral de 2024 con alrededor de 900 millones de pesos. Estamos hablando, perdón, 900 mil millones de pesos. Menos de un billón de pesos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Morena, a partir de 2018, pasó de no gobernar ningún estado a conseguir 21 gobernaturas, por lo que concentra un presupuesto público de 1.53 billones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Los partidos controlaban una bolsa de 2.04 millones, gobernando las 30 entidades federativas. Pero hoy en día gobiernan tan solo 8 estados con una bolsa de 788 mil millones de pesos. Al descontar el Estado de México, la cifra pasa a 132 mil millones de pesos. Entonces, los billones ahora van a tener disponibles prácticamente 432 mil millones de pesos. ¿Pero a qué le están jugando? ¿A qué le están tirando los partidos políticos de oposición? A que intervenga en el proceso el Poder Judicial. Poder, de alguna manera, agenciarse decisiones del INE, que ahora va a ser para ellos mucho más difícil, teniendo ahí a Guadalupe Tadei. Van a batallar muchísimo más para lograr consensos y acuerdos que les beneficien. Van a tener que irse por la derecha. Van a tener que hacer lo que la ley manda, que es algo que no están de acuerdo a hacer. Pero ellos están atendidos a que el Poder Judicial, de alguna manera, meta la mano para poder rescatarlos y poder lograr, si bien no la presidencia de la República, sí arrebatarle la mayor cantidad de diputaciones y senadurías a Morena. Estamos seguros de que para el próximo año la idea de ellos, ya lo saben, no va a ser ganar la presidencia de la República, pero sí evitar el plan C. Es decir, el que Morena y sus aliados cuenten con la mayoría calificada para hacer modificaciones a la Constitución. Ay, Vitorio, pues, todo este dinero servía para tener los actos de corrupción y comprar, fíjese, nada más para que usaban mucho de este, aparte de que se lo echaban a la bolsa, sin duda, pero con este dinero que ejercían en muchos estados, compraban la voluntad de muchos líderes de colonias, de líderes sindicales, de infinidad de gente con el cual les ayudaban a ganar elecciones en muchos estados. Lo hicieron en Coahuila últimamente. No sé en cuál de los ocho o nueve estados que se van a llevar a cabo en este 2024, les quede un poco de dinero para hacerse el prestamito de estado a estado y que vaya toda la jauría de mapaches con dinero, cuestiones de logística, con cuestiones también de situaciones en las cuales mucha gente se sabe manejar grandes grupos de personas como líderes de otros lados, llegan con los líderes de ese estado y genera y piden mucho dinero para poder ejercer y ganar una vez más el poder en esos lugares. ¿Qué van a hacer sin dinero en el PRI y el PAN? En muchos de esos lugares se acostumbran a comprar a la gente en vez de convencerla con su trabajo. Eso sí va a estar muy difícil y es lo que casi no se habla. La falta de dinero, pues la falta para comprar el voto, porque en pocas palabras se dedican constantemente a estos sinvergüenzas que tenemos aquí en pantalla. Sí, no se nos olvide que el Estado de México era la joya de la corona para el PRI y también ya se le arrebató Morena. Ellos tenían alrededor de 380 mil millones para manejar al año en las cuestiones electorales, Carlos. Ya lo hemos comentado que se necesita mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado para poder tocar a esos jueces y magistrados y también al INE mismo, para que el pueblo ahora sí pueda dirigir la atención y pueda elegir, pues, a quienes van a llevar esos cargos. Estamos hablando de una derecha que está llorando por dineros, por cuentas, por firmas, pero más que nada es por haber perdido nada más y nada menos que la valoración que se tenía. Pero más allá de valoración o respaldo, yo le llamaría el miedo que le tenía el pueblo, el miedo que le tenían a no, no te metas con ese porque es priista, no, no te metas con ese porque es panista y ellos están bien conectados y ahora sí se les pueden parar enfrente y decir sus verdades. Es eso, quieren seguir cobijados por el poder mismo. No lo decía Mario Delgado, que nomás están buscando al fuero estos hijos del maíz mientras siguen corrompiendo, siguen siendo los mismos corruptos, cometiendo los mismos delitos, no cambian. Por eso mismo es que vemos que a pesar de que traigan presupuestos, presupuestos, propuestas de campaña, ni es más, ni traen propuestas de campaña, ya escucharon el mítin que trae la senadora y la que trae Santiago Krill, es la misma que traía Vicente Fox y el mismísimo Felipe Calde Drinks. Ay, se necesita más seguridad en México, hay que combatir la seguridad en México, miren que no lo han sabido manejar, es la misma y los niños con cáncer y que la cuarentena se llevó a todo y que nadie ha hecho, nada más porque no se endeudó el país. De verdad, si ustedes quieren, ya está, ellos mismos se dijeron a ellos, bueno, vamos a transparentar nuestros gastos de campaña, ¿no? Y cuando los confrontan y les dicen, a ver, ¿y cuánto gastaron? Chillan, explotan el mismísimo Santiago Krill. ¿Quieren ver cómo explota Santiago Krill ante la prensa, que simplemente cuestiona lo que ellos mismos dijeron? Transparencia, ¿no? Claro. A ver, estoy diciendo que estar aquí no me costó más de 3.000 pesos. ¿No te parece, mi opinión, una cifra? Es una cifra. No es clara. ¿Cómo que no es clara? Estoy diciendo que son 3.000 pesos, ¿no es clara eso? Si no sabes cuánto le costó la gasolina. A ver, tenme fijarme. A ver, este, ¿quieres que te diga cuánto le costó tu kilómetro de gasolina? Eso es lo que quieres. Eso es la información. Esa es la nota que te parece. ¿Cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta? Durante el recorrido. Por favor, digo, este, a ver, si eso quieres, pues lo podemos sacar. Nomás que voy a necesitar expertos que me vengan a decir que todo se desgasta una llanta. Ay, no mames. Bueno, al menos dijo que necesita expertos y no le hizo a la Galvez, que según ella se puso ahí a decir cifras, ¿verdad? Pero se enojan. ¿Se fijan lo neurótico que está porque no lo eligieron a él? Todavía, todavía. Lágrimas de Cril Codrí lo dijo por ahí Fernández Noroña. No, 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 se ponen necios, se ponen de risa y empiezan a sacar respuestas que de veras rayan en el infantilismo. Y como dice Neft, la neurosis es lo que reina en estos pillos cuando de veras no traen, ahora sí, la respuesta correcta. Porque lo hacen a lo tonto, porque tienen el dispendio de dinero a lo que ellos quieren y no les conviene llevar cuentecitas y mostrar a la gente la transparencia. Es lo legal, que es el ejercicio que se está haciendo en un movimiento en el cual forman parte seis personas y es un ejercicio el día de hoy porque no está normatizado ser aspirante a contender por una candidatura. no está normatizado, entonces se están creando las bases en este momento pero ellos no hacen el intento, ese es el problema. No quieren renunciar a sus puestos como si ganaran tanto refiriéndome al dinero que les dan por debajo del agua. Creo que es de carta minuta el precio que sacan por ahí, por ese rumbo. Bueno, no olvidemos que la hegemonía que logró alguna vez el PRI y el PAN fue a base del presupuesto nacional, fue a base de la riqueza, inclusive de la venta y la renta de la riqueza nacional a empresas transnacionales. Ellos siempre han ido por el billete y hoy no es diferente, Carlos. No más que ahora van a tener que amarrarse un poquito o apretarse el cinturón.